¡Cállate Ecuador! Un estilo irreverente y lleno de polémica es la marca que lo identifica. Si bien es cierto, y lo voy a decir ya hablando como Santiago de Normara, algunas veces sí como que me he sobrepasado. No han sido muchas, pero yo creo que más ha sido porque la manera como yo lo digo, que he sido directo sin estar como que adornando tantas cosas. Alguna vez Eduardo sí se refirió en una entrevista a Mariela Viteri, de mí y de mi hijo. Yo me acuerdo que al día siguiente yo cogí, lo llamé vía telefónica y le manifesté eso. Le digo, si me toca hablar de tu vida o de la vida de las otras personas, es porque es el trabajo de cada quien. Pero seguramente Eduardo se cansó todavía, porque Eduardo es tranquilo, no se mete con nadie, seguramente usted estuvo incándolo, incándolo, hasta que por ahí consiguió que él sacara ese malado de él. Puede ser, puede ser, pero en todo caso, bueno, el tiempo pasó, se arregló la situación, se aclaró, Eduardo lo admitió, pidió disculpas y ahí quedó. ¿No tienes temor? ¿No tienes miedo? Tú sabes que a veces hay gente que también no se anda con... No te reclaman, pero van con otras intenciones. Sí, este, dentro de todo, sí hay un poco de temor por la situación que estamos pasando. Sí he recibido amenazas, pero creo que esas amenazas también han sido como que de gente desconocida, porque no se han recibido como que amenazarme de frente. Si te tocaría ir a la cárcel, por lo que has dicho, o por algo que se ha mostrado en tu programa, ¿irías feliz a la cárcel o pedirías disculpas? Si iría a la cárcel, ¿sabes qué? No lo he pensado. Porque siempre digo, y siempre me mantengo lo mismo, tengo que estar apegado a lo que está pasando. Regalio Medina pensó que nunca le iban a meter presa y estuvo un buen tiempo en la cárcel. Pero salió también, o sea... Salió, pero estuvo. Yo por eso te digo, ¿pedirías disculpas o te fueras contento a la cárcel? Creo que sí me fuera contento, la verdad. Y ahí es lo que venga, bro, es lo que venga. Para En Contacto, soy el asito de la farándula.